Música ¿De? ¿De 12? No, no tengo Pará, pará, Ricardo tiene Ricardo tiene, ahí está ¿Algo más? ¿Va a empezar a pedir ahora? Ya pidió la pila para la emisora No me diga que la... ¿Qué pidió? La pila de la emisora Ah, bueno De Bonnie ¿Habló la pila de la emisora'? ¡Ata la emisora! ¡Habló! ¡Habló! ¡Buenos 2016! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!